Cinco o más de cinco. No es difícil, ¿eh? Estás en un buen momento para ganar este juego. Preparado, Ulises. El globo está listo ahora. Pelufo. Muy bien. Ah, claro. Tom Hunt. Bruce Willis. Santiago del Moro. Correcto. Torrente. Muy bien. Gatti. Muy bien. El gallo Claudio. Sí. Elisita Agliani. Correcto. Uy, este... China Zorrilla. Correcto. Jimena Carmen. Eso. Y se reventó el globo ahí. Pero ¿te fue bien? ¿Cuántos fueron? Ocho. Muy bien. Muy bien, Ulises. Se ganó los cinco segundos. Espectacular. Y estamos listos.